El mejor blues del momento anoche y esta noche también en el Festival Internacional de Blues de Moratalaz en Madrid. Doghouse Sam llenó el auditorio del Parque de la Cuña Verde con su música de raíces hoy. Richard Ray Farrell y uno de los grandes descubrimientos de este año, el dúo Meclicity Sounds. Buena música al aire libre con entrada gratuita.